El Gobierno de la Ciudad Emergente El Gobierno de la Ciudad Emergente Viene el día de la inauguración y ahora vinimos a ver un poco más lo interno y esto está buenísimo La muestra de fotos es muy linda, es muy recomendable porque es como todos unos años de la historia del rock Con una fotógrafa de rock que siguió durante muchos años a todos los artistas Y es un momento de encuentro de la cultura joven que está bueno Se dio en marcha y al frente con la cultura en el Teatro Colón Sí, van bien las cosas, sí, con el teatro El jefe de gabinete de ministros, Horacio ¿Cómo andamos? Muy bien, bueno, ¿cómo estás viendo Ciudad Emergente? La verdad que todos los años crece Es una cultura joven, la cultura la que viene de abajo Que realmente es impresionante Muestra lo que es la diversidad, la riqueza de los grandes de Buenos Aires Acá se ve reflejada Lo bueno es la cantidad de gente que cojo, ¿verdad? Así que estaban muy bien, no sé, van Está muy linda la ciudad, te comentaba Facundo, recién pasé por la Plaza Cusay Quedó linda, ¿viste? Sí, qué linda quedó Tenemos que ir a verla, porque yo la vi la inauguración y con tanta gente perdés un poquito de visión Pero vos quisieras ver la verdad que quedó linda Un placer y gracias por el tiempo que me ha hecho A vos Gracias, gracias A vos Gracias, gracias 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 Gracias, gracias